La tonalidad de la gaita Hay canciones que salen muy altas de tono, en la gaita, entonces uno no alcanza a cantarlas en el tono que la gaita la toca, entonces tiene que estar base en hueco, la gaita de arriba para que salgan las notas de abajo, que salen mas comodo para el cantante, como el acordeón, antes hay un ACF, un ADG, un 5 letras, 7 letras, la gaita cambia de tono, si la cancion se presta para cambiar de tono, generalmente la gaita hace la introducion, la introducion, la melodía, y el cantante se ajusta a esa... Siempre la gaita hembra es la que lleva, la base rítmica la lleva la gaita hembra, ella es la que empieza, la melodía para que después le entre la maraca, la gaita macho, el llamador, el tambor y la tambora, y después el cantante se avanza de la melodía que lleva la gaita, esa es la base rítmica del canto, la gaita lleva la melodía pero siempre uno va buscando el llamador y la maraca. ¿Cuántas notas puede dar por cada orificio? ¿Cuántas notas? ¿Cada orificio? 3 3 5 5 5 5 5 3 5 El porro siempre se identifica en el tambor, porque el tambor es quien va marcando la base del porro, si el tamborero que va tocando el porro no lo cantea, no es porro, se toca como cumbia, pero el tamborero es quien tiene que identificar el porro con la cumbia y con la galleta gordita, porque si se toca lo mismo que el tamborero no lo va diferenciando es cumbia. Correcto, entonces la pregunta es para el maestro Jorge, que nos diferencie bien el ritmo del porro. Bueno me voy a salir un poquito ahí del temita, pero un pedacitismo, cuando yo veía a los enteros de San Jacinto, que uno le preguntaba a Carlos Torregrosa al maestro, yo no le preguntaba, sino que el decía, quieres tocar, claro, pero yo todavía no he diferenciado todos los ritmos o nada, yo salía con cualquier tema, maraca enseguida, maraca gordos enseguida, apenas engancha la maraca ya saben que ya llegan a la percusión, y salían por decir con una galleta corrida, pero como no sabía, yo salía con un porro, y decían, eh, es esta corrida. Mientras estaba callado el cantante dice, sí, entonces ahí estaba yo así, esperando que cantara y abajo, es porro, que mierda, es porro. Bueno, vamos a hacer el porro, la galleta corrida ya se acuerda como fue, que fue más o menos aquí el ramuñedito ese, y el porro es más, bueno todos los ritmos son sabrosos. Una observación para todos, una aclaración, pues, cuando se habla de canteo, vamos a saber qué es lo que es canteo, con la mano derecha del tambor. Bajoneo, con la mano derecha. Ok. Entonces ahora sí. Entonces hacemos el porrito. Así. Bajoneo, con la mano derecha. Ritmo de porro 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 Ritmo de porro